¿Qué harías distinto si volvieras a montar The Wild Surf Fuerteventura? Empezar antes todavía. ¿Te gustaría montar algún otro tipo de negocio? Sí, tengo un abanico muy grande. Estoy siempre soñando, sobre todo restauración, es algo que tengo ahí en la cabeza. ¿La mayor dificultad que hayas tenido gestionando tu negocio? El sistema fiscal. ¿El mejor surf trip que has hecho hasta la fecha? Fácil, el siguiente. Siempre es el siguiente, no fallas. ¿Deporte alternativo al surf? ¿Qué te guste? Últimamente intenté practicar golf, lo veo muy difícil. ¿Qué es lo que más te preguntan los alumnos? ¿Por qué me viene a vivir a Fuerteventura? ¿Lo que más valoras de tus clientes? Poder llegar a crear amistades con muchos de ellos. ¿Tres sueños por cumplir? Crear una familia con mi pareja. Poder tener tiempo para criar a tus hijos y disfrutar de ellos. E intentar lo que dure la vida, serlo más feliz, con pocas preocupaciones y disfrutar. ¿El mayor error que comete Benji en surfing? Esta es una lista larga, Benji, como todos. ¡Qué cabrón que eres!